Hola amigos, acá César, hoy vamos a hablar de algo que me preguntaron mucho, algo con lo que estuve entreteniéndome en la cuarentena, y es un problemita que se me presentó. Yo siempre fui muy fanático de usar estos anafes de alcohol, de hecho yo le pongo un capilar adentro por un tema de que economice combustible y tenga un tiempo de ignición más rápido. Pero, con este tema de la pandemia y todo esto, nos dimos cuenta que el alcohol fino, el alcohol de uso médico, es un elemento caro y difícil de conseguir, porque ya no están todos los supermercados y almacenes. Entonces, si uno quiere seguir teniendo esta comodidad o confort de hacer esto y tener fuego, tengo que tener un hornillo que sea capaz de quemar con cualquier combustible. Eso me llevó a hacer pruebas con este, con este tipo de modelo que tiene capilar adentro, lo cual lo hace más eficiente. Y me llevé sorpresas muy feas. Primero, estos al ser presurizados, este es el Penny Stowe, que lo conoce todo el mundo, una vez que yo, en vez de... El video estaba en YouTube, pero alguien lo denunció y me lo bajaron. Cosas que pasan cuando uno tiene fanáticos confundidos. Se carga por acá, uno le deja alcohol acá, lo prende, y ese calor que produce hace que el alcohol que uno le cargó adentro se vaporice y se encienda esto como una hornalla. El modelo original toma su nombre de Penny Stowe, o sea, hornalla de centavo, porque los gringos usaban o usan una moneda para taparlo. Yo lo reemplacé por un tornillo con un tema de eficiencia y de que no se pierda. ¿Qué pasa? Todos estos así son presurizados, entre comillas, presurizados. O sea, lo que obtienen es una gran cantidad de presión porque el combustible produce gas al hervir y sale por estos pequeños agujeros que se encienden como un mechero. Cuando uno usa un combustible como el alcohol de quemar, por ejemplo, en estos tenés dos problemas. El primero es que tarda mucho tiempo en incender, o sea, tenés que darle por lo menos dos cargas para que prenda, si no, no prende. Segundo, lo tenés que llenar mucho. Si uno lo llena mucho, el problema que tiene más común es que rebalse. O sea, el alcohol o cualquier combustible es volátil, o sea, la volatilidad es qué tan rápido se evapora temperatura ambiente. Esos mismos combustibles volátiles tienden a aumentar mucho su volumen cuando se los calienta, hierven rápido. Eso es lo que pasa acá adentro, el combustible hierve y se vuelve gas. Y cuando aumenta ese volumen, y viene que yo le tengo ocho quemadores grandes, rebalsa. Lo mismo pasa si uno usa solvente, lo mismo pasa si uno usa querosén. No lo probé con nafta, por un simple tema de que estos pueden explotar con nafta, por la cantidad de presión que genera la nafta cuando se la pone a temperaturas altas. Así que no es buena idea. Estuve revisando modelos, 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 y quise armar algo o mostrarles algo que fuera lo más versátil y lo más eficiente posible. Y versatilidad versus eficiencia nunca es exacto. Estos siguen siendo los más eficientes a nivel económico de combustible, siempre y cuando uno usa alcohol fino. Si uno no usa alcohol fino, la basura. A lo que llegué fue a esto, que es un híbrido entre lo que es un hornillo común de este modelo, que es el modelo berreta de lo que sería el trianga, y un tipo de quemador que se usa para altura, que son dos latas con un capilar en los costados. Eso lo pueden usar con nafta, incluso también se puede usar con nafta siempre y cuando no lo tapen. Yo ahora voy a bajar la cámara, les voy a mostrar los materiales que necesitan, y les voy a mostrar cómo construir uno de estos. Cuando vean lo que es, se van a matar de la risa. Y la verdad que es muy, muy eficiente y versátil, que eso es lo importante en este juego. Bueno, creo que ahí pueden ver bien lo que vamos a hacer, que es esto. Lo primero que van a necesitar es una lata de cerveza, o gaseosa, preferentemente la de cerveza, que son este largo, la de medio litro, con una de estas hacen uno de estos enteros. Necesitan la lata de aluminio, necesitan algo con que cortar de manera simétrica el aluminio, que eso vamos a llegar en un ratito. Necesitan esto, que es lana de vidrio, lo pueden reemplazar por algodón común, no les va a durar tanto tiempo como la lana de vidrio. Si tienen ganas de hacerlo, el pedazo de lana de vidrio vale 50 pesos en la ferretería. Después, van a necesitar un útil para hacer punciones. Yo tengo hecho este, que es un tumberito viejo de cuando hice pelea con cuchillo, que lo transformé en un punzón para aluminio. Pero pueden usar un tornillo de madera, pueden usar un clavo al cual le sacaron punta, una lesna, lo que tengan. Un marcador, una regla, y una tijera. Ah, y antes que me olvide, también van a necesitar algún tipo de cinta hipoxipol. Cualquiera, no hace falta. O sea, el hipoxipol en realidad lo van a sacar después de la primera quemada. Yo para cortar de manera simétrica esto, uso un taco, que tiene justo la altura que yo quiero para esto, que son 3 centímetros y medio. casi 4 centímetros. Y lo único que hice con el taco fue ponerle un tornillo, y en el tornillo le agarré una hoja de cúter. Entonces, cuando paso por acá, corto la lata. Si ustedes no tienen un taco a mano, lo que pueden hacer es agarrar cualquier libro, y ponen la hoja del cúter acá adentro, y van a hacer el mismo trabajo. ¿Ok? Traten por favor de seguir los pasos. Eso es muy importante. Lo primero que vamos a hacer es marcar la parte superior de la lata. Y marcarla, no la vamos a cortar. Lo apoyan sobre una superficie plana. ¿Ven cómo queda esto? Lo ponen ahí firme, lo tienen con el dedo, y van girando la lata. Y les va a quedar la lata. No sé si ahí se nota. Marcada. Para cortar, apoyo ahí. Y esta vez estoy haciéndolo con un poquito más de fuerza. Porque no quiero marcar, quiero cortar. Si ustedes no tienen una hoja de cúter en la casa, pueden usar directamente una tijera. Pero, vamos a usar gran parte de la lata. Así que es importante que no la hagan pedazos solamente para sacar estas dos partes. Porque la cámara interna la vamos a hacer de la misma lata. Yo siempre digo que esta piola hacerse estos útiles, porque, vamos a ser sinceros, estos equipos no son eternos. si los usan mucho, mucho sería dos veces al mes, y probablemente tengan que hacerse uno al año. así que, si tienen la posibilidad de hacerse los útiles para hacer el laburo bien, bien prolijo, háganselos. una vez que mordieron en algún punto, si tuvieran uña, si tuvieran uña, unas largas, ustedes le van a hacer más fácil que a mí con los dedos, muchos, pero, aparte parece que quedó muy gruesa, ven como se va cortando solo por donde está marcado, esto es importante que quede prolijo porque después lo tenemos que embutir. Bueno, ahora tenemos que cortar esta parte de acá. Para cortar esta parte de acá tenemos dos opciones, podemos volver a usar esto, pero, yo les quiero mostrar que tan fácil es hacerlo con una tijera. si van a usar una tijera no lleguen hasta el borde y van a ver una magia que pasa. toda la parte que marcamos antes ahora prácticamente va a salir sodas. La verdad es que si lo hubiese marcado un poquito más salida. así que lo único que vamos a hacer es cortar por acá por el borde y se les quedan algunos rulos simplemente los emprolijan. Ahora tenemos que hacer la cámara interna porque esto va a ir metido hasta acá y tenemos que hacerle la cámara interna yo no le suelo cortar la tapa hasta que no hago la cámara interna la cámara interna va a ir apoyada dentro de este labio que tiene la lata acá no sé si ahí se puede ver ahí ven que tiene este labio la cámara interna va apoyada ahí y esa cámara interna si están usando una de estas latas tiene que medir exactamente 16 centímetros de largo por 4,5 de ancho que es más o menos la distancia de acá hasta arriba tomando en cuenta el domito este que se forma acá y esa lo vamos a sacar de acá así que lo que vamos a hacer es extenderlo y con una regla vamos a marcar un rectángulo de 14 por 4,5 bueno ya tengo cortado esta base le saqué la tapa con una tijera y lo que hice que es algo que quiero que vean con una pinza de punta van a tomar la tapa y van a hacer una flor ¿cómo hacen? ponen la punta de la pinza ahí y van doblando hacia adentro no tienen que cortarlo tienen que doblarlo nada más eso va a hacer que después podamos simplemente doblarlo hacia adentro y el aluminio seda creo que ahí se ve bien tengo mi base y tengo la cámara interna o sea lo que va a formar esto ya cortado de la medida que les dije lo único que tienen que hacer es hacerle dos cortecitos uno de un lado y el otro del otro y después simplemente lo encajan por esos cortes y ahí queda para que esto se sostenga bien lo que vamos a hacer es agarrar un pedacito de cinta se encuentra donde empieza la cinta de papel no importa que la usemos porque después se va a quemar así que una vez que esto esté embutido no va a haber diferencia lo arman bien que quede todo paralelo y lo pegan y así van a poder trabajar mucho más tranquilos bueno ahora yo les voy a mostrar como yo hago esto porque hay maneras muy diferentes de hacerlo esto tiene que ir acá ok y esto va a ir embutido arriba yo esto lo tengo que rellenar con la lana de vidrio así que lo que voy a hacer antes que nada es hacer unos cortes en la parte que va a ir acá triangulares cuanto más cortes hagan mejor y así todo alrededor ok yo ahora voy a hacer los cortes y voy a pegar con poxipol esto acá para que quede firme y me permita rellenarlo tranquilo ok y les voy a mostrar como se rellena bueno yo lo tengo pegado no sé si ahí se puede ver bien que está pegado ok no se preocupen por el poxipol porque después de la primera quemada va a salir solo ok ahora lo que tienen que hacer es poner la gana de vidrio acá adentro depende de las manos que tengan usen guantes yo no uso guantes vamos a ir apoyándolo así y con ayuda de algo lo vamos a ir bajando pero no queremos que quede súper compacto lo que queremos tendría que haber dejado que se seque un poquito más el pegamento porque no estaba de todo se cortó igual ahora mientras lo relleno se va a ir quedando en su lugar lo que queremos es que quede semi holgada la lana de vidrio acá adentro y es importante si pueden usen lana de vidrio si no pueden usar lana de vidrio porque no tienen lana de vidrio usen el algodón común el algodón común no les va a durar tanto como la lana de vidrio pero va a durar no usen bajo ningún concepto lana de acero porque la lana de acero después cuando se queme dentro de esto va a producir sulfato de hierro y no es bueno que lo inhalen así que tratemos de evitar usar lana de vidrio perdón lana de acero usen lana de vidrio que es lo más estable para esto la lana de vidrio les va a ser eterna después cuando tengan que volver a hacer otro hornillo lo único que hacen es romperlo con una pinza y recuperan la lana de vidrio una lata de cerveza se toman una chicha o agarran una de la calle eso es indistinto ahora antes de que lo termine de llenar hay algo importante que no les mostré esto lo tenemos que embutir así que para embutirlo vamos a reducir el radio de la lata para hacer eso vamos a hacer el mismo proceso que hicimos acá toman la puntita con una pinza de punta y la doblan hacia adentro vamos a hacer lo ando hablando y esto después les va a ayudar a que cuando vayan a embutir una tapa dentro de otra esto ayude la lata a contraerse para que va abajo bueno vamos a continuar rellenando vamos a tratar de que quede bien adentro y lo más al borde posible ven esta parte como quedó acá bueno ahí lo que voy a hacer es con esta puntita simplemente empujarlo un poquito para arriba ahora viene la parte más delicada de todas vamos a embutir esto dentro de esto antes de embutirlo vamos a agarrarlo así de afuera y con la pinza vamos a abrirlo vamos a abrirlo de esta manera eso nos va a ayudar a darle una forma de copa para que calce mejor ahora lo presentamos y lentamente lo vamos a hacer coincidir esta es la parte más difícil de todas no importa cuantas veces lo hayan hecho antes siempre se complica por eso es la parte que menos se tiene que desesperar si hicieron las cosas bien tiene que pasar ahí está ahora esto tiene que bajar de manera pareja y mientras baja les conviene ir acomodando un poquito mi tumberito acá está mi tumberito la lana de vidrio por dentro una vez que la tienen acomodada esta es la parte más delicada de todas acuérdense antes de terminar de embutir compactar bien la lana de vidrio que se pudo haber movido y que quede ahí al borde al borde de la cámara interna una vez que lo tienen así vienen la parte más delicada le ponen algo recto arriba ahí acomodan la cámara interna con el dedo y una vez que la tienen así acomodadita con la pinza empujan la parte que hicimos flor antes y la doblan todo hacia adentro eso lo que va a hacer es mejorar el sello que lo que va a hacer una vez que lo tienen así lo único que tenemos que hacer es hacerle los agujeros alrededor para eso usamos la punta que yo les decía antes yo les voy a mostrar la manera físico-matemática que lo hago, los agujeritos, pueden usar un tornillo con punta pueden usar un clavo afilado, pueden usar lo que quieran yo pongo mi dedo gordo, son más o menos 2 centímetros y pico marco de un lado marco del otro y hago uno en el medio uno acá, uno acá y no siempre les va a salir a la misma altura menos cuando lo quieren hacer delante de la cámara ahora y si hicieron las cosas bien de este lado 2 centímetros y medio más o menos les queda para hacer justo el agujerito en el medio ahora yo tengo esto ¿verdad? ¿cómo hago yo para mejorar la eficiencia de esto? ¿por qué? porque al tener esta parte abierta que es por donde uno pone el combustible y lo enciende te vas a garantizar que siempre encienda no importa la altura, no importa el frío, no importa nada no importa el combustible, va a prender pero, va a quemar más rápido lo que tiene de ventaja es que lo que yo estuve viendo en algunas pruebas que hice que si uno lo deja de esto abierto el poder calórico es mucho más grande con lo cual nos permite si tenemos que hervir agua o cocinar algo, hacerlo más rápido como fuego rápido, pero nos va a consumir más combustible ¿qué vamos a hacer en ese caso? yo lo que ideé para eso fue como esto es un complemento para el hornito lo que hice fue hacerle tiene varios agujeros porque fue prueba y error lo único que hacen es hacerle un agujero de cada lado por donde puedan pasar un clavo por dentro así de ambos lados que tenga el ancho del asiento de nuestra lata entonces la lata queda a esta altura y cuando nosotros vamos a apoyarle el jarro arriba simplemente le cortamos el oxígeno a esa boca y quedan solamente los quemadores abiertos ahora si nosotros queremos usar todo el poder calórico del horno de una lo dejamos ahí abajo y por más que nosotros pongamos no sé si ahí se puede ver bien si ahí se ve por más que nosotros pongamos el jarro arriba va a quemar igual con llama completa así que les queda así para tener un mejor consumo de combustible no va a tener el mismo poder calórico o abierto para que tenga más entrada de aire y queme a más temperatura una de las cosas que yo estuve viendo que es mucho más fácil ocultar la llama cuando uno no quiere que lo vean en teoría no sé en qué situación de supervivencia uno no quiere que lo vean pero siempre hablando de civiles por favor pero supongamos que queremos mantener un perfil bajo bla 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 esta para mí es la manera para ir más si podemos usar alcohol fino que no hace olor pero la llama no es muy difícil de esconder así que espero que les sirva y para que vean como quema ahí ven y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video